Música Doctora Luz Marina nos puede contar un poco sobre los temas que se van a tratar en esta nueva versión de Andy Dallin Bueno, primero que todo tenemos una muestra comercial con más de 120 expositores y más de 200 marcas que están representadas en la muestra comercial Tenemos un seminario de actualización tecnológica que pone al cable operador en la actualidad de las redes que tiene que construir de cómo manejar las nuevas plataformas con un staff académico muy importante certificado por la Universidad de Pereira Y tenemos el FICA que es Foro Iberoamericano de la Convergencia los audiovisuales y los nuevos negocios Este foro tiene cuatro aspectos Uno, regulatorio, donde tratamos todo el paradigma digital que se les presenta a estas autoridades regulatorias con este mundo cambiante de las tecnologías de las telecomunicaciones Tenemos un panel que nos habla de los nuevos negocios y la tecnología que se presenta para estos nuevos negocios Otro panel que es la televisión digital en convergencia con las telecomunicaciones actuales y el otro panel es las oportunidades de nuevos negocios que se presentan en esta nueva era digital Todos asistidos por grandes oradores que conocen el tema y que nos van a dar su punto de vista en este porvenir ¿Cuántas personas más o menos tenemos registradas en Andina Link? Mira, cifras exactas no te puedo dar en este momento ya que estoy aquí en la inauguración y no me han pasado datos de registro pero esperamos más o menos tener mínimo la asistencia de los últimos años que son 1.500 personas más o menos Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros ¡Suscríbete al canal!